¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. El título que es un canvas picture es un lienzo con fotografía. Para los que no sepan, yo creo que ya lo han visto. Es como un cuadro mega nice que pone en una fotografía de ti o de quien tú quieras. Y se ve súper profesional, se ve súper, súper nice, nice, nice. Y aquí les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Puedes entregar a esa persona linda, a esa persona especial en tu corazón, un detallito así. Pero de verdad, esa técnica es súper fácil. Se ve súper, súper lindo y no sé, a mí me encanta, a mí me encanta. Les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Pero antes de que empecemos el video, quiero enseñarles tres cuadros de los que yo ya hice. Y el primero fue de mi boda. Lo hice un poquito grande porque dije, quiero que me recuerde ese día tan especial. Y lo puse en mi cuarto. Así es que es este. Este que tengo por acá. Entonces, sí, se me hizo como que súper, súper bonito. Se ve bien lindo en mi cuarto, de verdad. Y este lo imprimí en colores. Los otros los hice en blanco y negro. Pero vean, o sea, se ve como súper, súper bonito. Tiene como un acabado bien, bien padre. Y lo que me gusta es que no le pasa nada. O sea, puede... El polvo no le hace nada. El agua no le hace nada. O sea, de verdad, que quedan súper bien. El otro que les voy a enseñar es de mi hijo Diego. Este se lo hice porque me gustó muchísimo su carita. Cómo se ve aquí, súper lindo, súper guapo. Pero bueno, este la hice y me gustó muchísimo también. Este es un poquito más grueso que el otro. El otro es delgadito. Pero me gustó y también lo hice cuadro. Y el que les voy a enseñar a hacer es un tamaño así. Es un 8 por 10. Creo que es un tamaño ideal. No es tan grande ni tan chiquito. Así es que les voy a decir cómo puedan hacer estos detalles súper bonitos. Y comencemos el video. Bueno, lo principal que van a necesitar es este producto de acá. Es un much punch. Viene siendo como un resistol. Si no lo tienen, pueden agregar resistol blanco con agua y listo. Pero bueno, aquí yo este lo compré en Hobby Lobby. Lo pueden conseguir en Estados Unidos en Target, en Michaels. Pero este, como les digo, lo compré en Hobby Lobby. Y es una terminación mate. Y está súper, súper recomendado. Este me gusta. Si no encuentran este, pueden usar terminación, creo que es lustre o brillante. Pero también funciona en él. Canvas de 8 por 10. Y su esponjita. Algo así. Es como una brochita con esponjita. Pero sí, es lo que van a necesitar. Así es que, pues sí. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar un platito, un refractario para poner el much punch adentro. Entonces, nada más ponemos una cantidad pequeña. No mucha, porque no vamos a necesitar realmente mucha. Después, aquí les voy a mostrar la fotografía que voy a usar para mi canvas. Me aseguré de que la foto sea del mismo tamaño. Y mi canvas, les quiero decir que es el más barato que encontré. De verdad, me costó yo creo que como 2 dólares. Y voy a asegurarme de que la foto esté del mismo tamaño. Así no tengo que cortar nada. Y lo primero que voy a hacer es agarrar mi much punch, mi brochita de esponjita. Y voy a hacer una capa ligera. Acuérdense que es de menos a más. Yo voy a ir poniendo de manera horizontal primero mi resistol, mi much punch. Pero después le voy a hacer vertical. Realmente, las primeras capas no importan si lo hacen de un lado para el otro. Si lo hacen horizontal, vertical. O sea, no importa porque no se va a notar. Así es que aquí, como les estoy mostrando, les estoy haciendo por todos lados. Y le estoy agregando un poquito más de resistol, poco a poco, de much punch. Y me estoy asegurando de que todo esté súper cubierto. Incluso también los lados es muy importante. Recuerden que no deben tener grumos. Si ustedes ven por ahí una bolita o algo, quítenselo. Porque luego si ponen la foto se va a notar. Así es que yo aquí en las esquinas y en los lados estoy sellando súper bien con esto. Tomo mi fotografía y me aseguro de ponerla centrada. Y con mucho cuidado de esquina a esquina. Para que se vea súper, súper alineada. De esta forma lo voy a hacer con mucho cuidado. Me voy a quitar el exceso de resistol que tengo en los dedos para no mancharlo. Y también les quiero decir que no deben de presionar en la parte de arriba. Porque es muy delicado el lienzo. Porque realmente nada más lo que tenemos de base es alrededor con la madera. Así es que no lo vayan a presionar. Lo que vamos a hacer es voltearlo boca abajo. Me vuelvo a quitar el exceso de resistol. Y lo que voy a hacer es dar pequeños golpecitos con la madera. Para que de esta manera quede súper bien asegurado y súper bien pegado la fotografía y las esquinas. Y en la parte de en medio lo que voy a hacer es nada más como empezar a presionar. Y empezar a quitar todas las burbujitas que yo pueda pensar que tenga el canvas. Porque realmente ahorita no lo puedo ver. Pero lo presiono súper bien. Y de esta forma es como vamos a pegar bien la fotografía. Dejamos secar nuestro canvas, nuestro lienzo, como 15-20 minutos hasta que esté súper súper seco. Y después vamos a seguir con la segunda parte. La segunda parte asegúrense de hacerlo todo horizontal o vertical. No se les vaya a ocurrir hacerlo vertical y horizontal porque si no se va a ver súper súper feo. Voy a tomar mi Modge Podge, mi resistol o lo que ustedes tengan. En este caso el mío es Modge Podge. Y lo voy a hacer de manera horizontal. Voy a tratar de que mi capa sea delgada y que me quede de una manera uniforme. Ustedes van a ir viendo poco a poco si le hace falta más Modge Podge, más producto le van poniendo. Pero es poco a poco y asegúrense de hacerlo por partes. Yo lo estoy haciendo en la parte de abajo y me voy a ir luego en medio y luego hasta arriba. Este proyecto lleva su tiempo, su proceso. Es súper importante que la parte de arriba, la protección que le están poniendo, les quede muy uniforme y muy bien. Porque esta capa les va a ayudar a que se proteja su fotografía del polvo, de cualquier cosa que le caiga, agua, no sé, por accidente o algo. Y les va a quedar muy, muy profesional. Así es que háganlo con paciencia. Y después de que ya ustedes estén a gusto con la terminación del producto, lo van a dejar que se seque por unos 30 minutos a 45 minutos. Y así es como quedó el resultado final. Yo se lo di a mi esposo, le puse un listoncito y la verdad me encantó el resultado. Bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se animen a hacer este proyecto. Y de verdad les va a súper encantar. Yo sé lo que les digo, yo sé lo que les digo. No se olviden que tenemos canal de blog y que estamos ahí como familia, compartimos algunas cositas. Me daría muchísimo gusto contar con su apoyo también en este canal. No se olviden de darle deditos arriba a este video si les gustó. Coméntenme si ya habían hecho este proyecto, si les gustaría seguir viendo cositas así como de DIY. A mí me encantan, la verdad, me encantan estas cosas. Yo los dejo, les mando un besito, un abrazo, muchas bendiciones, fíjense mucho. Y nos vemos el siguiente viernes aquí en el canal. Adiós.